Vamos. En este caso te pido que dejes los perjuicios de lado, por favor. Sí. Es una película de terror nacional. Bien. De terror, género de terror. Digamos que los protagonistas son un chico y una chica. El chico ha perdido a su novia. Su novia es Camila Velasco, que debuta en cine. La hija de Velasco Ferrer. La hija de Velasco Ferrer, exactamente. Si vos tuvieras de novia a Camila Velasco y se te pierde, la querrías encontrar, obviamente. Hace poco se puso de novia con alguien de fuera, ¿te acordás? El chico va a una casa en donde supuestamente está y en la casa habitan dos psicópatas, viejos ellos, que vienen de la década del 70 con un oscuro pasado en el ERP, en el ejército revolucionario del pueblo. Y esto le da una cosa de localística muy interesante. Y cuando, por supuesto, deciden ingresar a la casa en busca de esta novia, se encuentran con el horror. La película es un homenaje a los films de terror de los 70, de los 90. Hay mucho de Darío Argento, sobre todo en los planos. Está muy bien filmada. Quizás tiene algunos problemas en actuación. Hay un poco de sobreactuación. Pero esto se le perdona si se tiene en cuenta que es una película de terror con mucha sangre, muchas tripas, mucho sudor y chicas desnudas. Y que no suele hacerse en Argentina, ¿no? No suele hacerse en Argentina. Así que con este periodo, si querés ver una obra maestra, alquilate el ciudadano Kane. Ahora, si querés pasarla bien viendo una película de terror argentina, está muy bien sudor frío. Calificación le vamos a poner muy buena. Bueno. Y tenemos más. ¡Gracias! ¡Gracias!